Tu mamá siempre me decía, Rol y eso, amigo son No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición Veinte litros de acetona, los microcas y un garrafón Y que mi socio en la USA, no se me duerza, salga falcón Allá se compra, se vuelve, se mete, la mercancía no mayor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplor Allá se compra, se vende, se mete, la mercancía no evalor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy Yo le perdí una plática al submarino y no volvió ¿Será que ese gringo marica es el ADA y lo confiscó? Pero la suerte sigue conmigo porque lo trompo o no Yo ya recibí la llamadita de la línea en Nueva York Falta que me manquen los billetes pa' comprarme el otro avión Pero la suerte sigue conmigo porque lo trompo o no Todo el mundo sabe del negocio que en esto no hay perdón Y si no pregúntenle a mis socios a ver quién es el patrón Allá se compra, se vende, se mete, la mercancía no mayor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplor Allá se compra, se vende, se mete, la mercancía no evalor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy